Este pasado fin de semana, seis sujetos armados atracaron una agencia de cervezas ubicada en el barrio Calama. Ingresaron violentamente al lugar donde estaban los propietarios y encargados. Los encañonaron a todos, los hicieron ponerse boca abajo para evitar ser identificados. Y del lugar se llevaron dinero y joyas, puesto que la agencia de cervezas funciona en la parte de abajo. Arriba es la vivienda de los propietarios. Estamos viendo cómo los delincuentes buscaban dinero en los bolsillos de las personas que se encontraban en el lugar. Y luego de algunos minutos salen huyendo con el botín. Sucedió a las 11 de la mañana este pasado 21 de febrero. Según los propietarios, los atracadores se habrían llevado 70 mil bolivianos de esta agencia de cervezas. El Coca-Cola había venido a traernos carga. Yo estaba rinconando mi depósito y aparecen cuatro encapuchados. Bueno, un encapuchado y tres con gorra. Aún sorprendido por la hazaña con la que estos antisociales ingresaron a esta agencia de cerveza, el propietario del lugar nos relató el momento de pánico que vivieron. Eran con acento colombiano. Nos arrinconaron, nos tuyeron boca abajo. Nosotros más temimos por la vida de mis hijos, que no les hagan nada. Pero dijo, si ustedes no hacen nada, no les va a pasar nada. En eso le buscaban a mi hermana. Lamentó que los dueños de lo ajeno tan fácil se lleven el capital que tanto les cuesta juntar a una familia. Llevaron joyas, dinero, cuantificados, no se puede decir, por lo menos dólares, por lo menos casi 50 mil, 70 mil bolivianos. Afortunadamente la víctima logró huir del lugar para pedir ayuda a los vecinos, quienes hicieron caso omiso, ya que los delincuentes estaban armados y estos sintieron temor. Incluso gritamos, son maleantes, son maleantes, agarren, chóquenlo, la movilidad, son maleantes. Pero la gente no, por temor de su vida, que será, no sé. Era una baguneta Toyota Corolla blanca.